Primero, va hacia el sector izquierdo, pese al cansancio, pese a todo lo que han corrido, toda la tensión hasta el momento, claridad y perfección en los lanzamientos. Raúl Ruidías, el peruano que viene desde la banca, buscando la ventaja para Universidad de Chile. Atención, aquí se viene Ruidías, atención Perú, Ruidías! Y la pelota que salió, es gol de la Universidad de Chile, con qué angustia, cómo se tomaban la cabeza los hinchas de la U. Con angustia y sufrimiento, Universidad de Chile 13, entra la pelota, Libertad del Paraguay 2. Cómo sufrieron los hinchas de la U. Se lo va a dedicar a Paulo Garcés, su compañero del arquero suplente. Alguna vez Federico Valdés nos había comentado fuera de micrófono que se creía el mejor del mundo, va como Alexis Sánchez. Qué frialdad para pegarla así. De verdad, uno puede definir a un costado, abajo, arriba, pegarle fuerte al medio, pero la toca. El lobito, el efecto, tal vez, darle parte del travesaño ingresó el valor Bay Dugas. Y celebra con un gesto no muy elegante, como demostrando...